Ya me cansé de que no me hagas caso Que siempre me mandes mucho pa'l carajo Me voy de la casa, me voy de tu lado Voy a celebrar Y voy a pescar, pescar, pescar Y voy a seguir pescando, pescando Pesteando, 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 pesteando Pesteando, 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 pesteando Pesteando, pesteando Ya sale, puse un chaleco ante balas A mi corazón pa' que no lo hagas garras Me voy de la casa, me voy de tu lado Voy a celebrar Y voy a pistear, a pistear, a pistear Pistear y pistear, pistear y pistear Pistear y pistear, pistear y pistear Pistear y pistear Y voy a seguir pisteando, pisteando Pisteando, 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 pisteando Pisteando, pisteando, pisteando Pisteando, pisteando Voy a juntarme con mis camaradas Y con unas morros que son mis curadas Me gusta el desmadre, coñeco y este ovino La vas a jalar Y voy a pistear, a pistear, a pistear Pistear y pistear, pistear y pistear Pistear y pistear, pistear y pistear Pistear y pistear ¡Viva!